Este es un ejercicio de cálculo del valor que falta en cada una de las proporciones que se plantean. Es decir, tenemos que calcular estos términos. Este es el mismo que este, y en el apartado C está en el denominador de la razón del segundo miembro. Bien, vamos a empezar con el apartado A. Volvemos a copiar la proporción. Es una ecuación de primer grado. Bien, vamos a despejar la X. Como hay que quitar el 10 y el 10 está dividiendo, ya sabemos que pasa al segundo miembro multiplicando. Así nos queda 90 por 10 partido por 2. Simplificando, como 10 partido por 2 es 5, fácil hacer esta operación. Nos queda 90 por 5, 450. Y ya tenemos resuelta la primera proporción. Vamos a resolver la segunda. Copiamos. Y podemos multiplicar por 3 y por X cada uno de los dos miembros de la proporción. De esta forma, no estamos alterando lo que se nos pide, el contenido de lo que se nos pide, sino que lo único que alteramos es la forma de la ecuación original. Entonces, como X partido por X es 1, pues esto nos queda 9, igual. 3 partido por 3 también es 1. Aquí hay una X que se me ha escondido al dibujar, al marcar la cancelación. La vuelvo a escribir. Y nos queda 3 por 3 es 9, ya lo he escrito antes. Y X por X, X al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Pues X igual a la raíz de 9. Y claro, 9 puede ser o 3, o más 3, o bien menos 3. Hay dos soluciones. En este caso, la ecuación que nos aparece ahí es una sencilla ecuación de segundo grado que es muy fácil resolverla. También se puede resolver esta ecuación por tanteo. ¿Qué números podemos poner en lugar de la X para que se cumpla la igualdad? Pues evidentemente tienen que ser o bien más 3 o bien menos 3 para que se dé la igualdad. Se podría hacer por un simple tanteo. No costaría mucho. Bueno, a ver, apartado C. Escribo la ecuación. Y vamos a... Bueno, cabe decir que ahora vemos que la X está en el denominador. Esta segunda ecuación en el apartado B, cuando voy a hacer un comentario antes de proseguir con el C. Sabemos que una proporción es cierta si se cumple que el producto de los términos dispuestos en cruz, el producto de medios es igual al producto de extremos. Es decir, 3 por 3 tiene que ser igual a X por X. Vemos que esto es verdad. Si solo sí, pues también es verdad eso. De ahí sacamos 9 igual a X al cuadrado y por tanto X es igual a más menos 3, como ya hemos visto ahí. Bueno, lo digo porque ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir para esta ecuación, ya que la X está en el denominador, pues esto será verdad si solo sí, 5 por X es igual a 4 por 10. Así que 5 por X, vuelvo a escribirlo, tiene que ser igual a 40. Luego está clarísimo que X tiene que ser igual a 8 porque es el número que multiplicado por 5 nos da 40. Dicho de otra forma equivalente, como 5 está multiplicando a X en el primer miembro, lo pasamos al 5 dividiendo en el segundo miembro y nos queda 40 dividido entre 5, 8. 8. Esto da 3. Y aquí terminamos el ejercicio. Un comentario más. Un comentario más. Al hilo de lo que acabo de decir para el caso B, pues también se podría hacer para el caso C. Lo pongo en amarillo porque sería otra forma de hacerlo. Pues multiplicar. Vuelvo a escribir la ecuación. Multiplicar cada miembro de esta igualdad por el producto de los denominadores, que es el mínimo como múltiplo de 4 y X. Sea lo que sea X. Da igual, no lo conocemos todavía, pero es un número. Entonces, 4 por X es, pensando en términos de números enteros, aunque no tendría por qué ser un número entero X. Sin embargo, lo que digo es válido. Se puede extender. Multiplicando por 4X, 5 cuartos, y por 4X, 10X, vemos que como 4 partido por 4 es 1, y X partido por X es 1, nos queda, aquí hay un 4, 5 por X, y ahí está la X, 5 por X es igual a 4 por 10 y desembocamos en el mismo en el mismo paso que tenemos ahí. X es igual, por tanto, a 40 dividido entre 5 que es igual a 8. Bueno, son dos maneras alternativas de hacerlo que he escrito en color amarillo y se refieren al apartado B y al apartado C. También se podría hacer así el apartado A, pero no es necesario. Bueno, repito una vez más que una proporción es cierta si el producto de extremos es igual al producto en cruz de la misma cantidad. Bien, pues vamos, queda resuelto este ejercicio y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!